Hola YouTube, bienvenidos a un episodio más de DQ Style Ya saben la dinámica de su canal, si no se han suscrito a él, háganle clic al botón de suscripción También háganle clic al botón de campanita para ser notificados cada vez que usamos un video nuevo Y si quieren seguirles también la discusión en la plataforma de Facebook Pidan membresía a este grupo que sale en pantalla Y con gusto los aceptamos y seguimos muchas conversaciones de los perfumes El día de hoy sigo reseñando La Casa de Cremo Los próximos videos definitivamente van a ser también de cremo Por lo menos los próximos dos más Pues he estado realmente comprando o haciendo mi colección de esta casa de fragancias Y de cuidado de caballero La Casa, la verdad, me ha venido a sorprender El día de hoy tenemos una fragancia que salió en el 2017 En el 2017 sale la fragancia, como pudieron ver en la miniatura La fragancia de Blue Cider & Cypress Blue Cider & Cypress, como pueden ver estamos hablando de lo que es la presentación Todas las botellas son exactamente iguales en esta línea que estamos reseñando de Cremo Esta fragancia tiene en su lista de notas solo tres notas nada más Estamos hablando, por supuesto, de Cedro Estamos hablando de Ciprés Y estamos hablando que tiene también la nota declarada de Hoja de Palo de Limón Pero también, como a los 15 minutos ya entrando a lo que empieza su secado Esta fragancia tiene también la nota de clavo Lo cual le da realmente una cualidad mentolada efervescente Combinando ya esas notas te da un acorde realmente de un Fougier Excepcional de principios de los años 90's Es realmente una fragancia de caballero muy elegante, muy distinguida Pero lo más revelador que me trae esta fragancia a mí Es que en su oportunidad, cuando salió la fragancia Bike in the Creed Yo tuve la oportunidad de recibir un sample Una prueba totalmente gratis de parte de la boutique en Nueva York Puesto yo había comprado una fragancia 1.7 Green Irish Tweed Entonces quedó mi nombre y mi dirección dentro de su catálogo de clientes Y cuando estaban sacando el lanzamiento de la fragancia Viking Me mandaron una muestra, pero las muestras no venían realmente en líquido Sino que venían en un sobre con una toallita que venía ya mojada O sea que realmente solo te la podías usar una vez Y en efecto la usé Y esta fragancia definitivamente me recuerda a esa fragancia No digo que sean uno, un par, un par, ¿verdad? Que sea uno por uno o igual manzana con manzana Realmente hay distinción La de Creed definitivamente va a tener un poquito más de profundidad Y es un poquito más cremosa Pero ya en su secado, estamos hablando ya de una hora en su secado Las fragancias prácticamente vienen a ser exactamente lo mismo Y lo cual que es todavía más revelador Y me llena de satisfacción es que En la casa de cremo, en todas sus fragancias Pero especialmente en esta Que pues es una estructura extremadamente simple Se puede discernir, se puede distinguir Que los ingredientes que usa esta casa son de alta calidad Y realmente esto también me hace reflexionar y cuestionar Cuando uno realmente quiere comprarse un perfume muy caro Muy de nicho Te estoy hablando de un perfume de lo que cuesta la botella de Viking Aunque ya se puede conseguir un poquito más barata Pero realmente anda entre los 300 dólares La botella de 3.3 onzas Por lo menos aquí en Estados Unidos En ciertas tiendas de descuento se puede conseguir un poquito menos de los 200 Con el envío tal es que está a cabal a los 200 dólares Pero de cualquier manera Estás hablando de una creación de crédito de 300 dólares Que la casa de cremo Te la está realmente poniendo en bandeja de plata Por 23 dólares terminas pagando con los impuestos Este tiene un precio de 21.99 Por lo menos donde yo la compré Esta la compré en Target Que es una tienda muy parecida a Walmart Solo que tal vez un poquito más sofisticada En términos de la calidad de los productos que tienen como tienda de apartamento Esta fragancia Otra cosa que sorprende de esta fragancia es que Como ustedes saben Las fragancias que tienen una estructura de cítricos Y que son aromáticas fougere Por lo regular no tardan tanto Esta fragancia En mi piel tiene una duración de 10 horas Y estoy hablando en piel No estoy hablando realmente ni siquiera en ropa Tiene una duración de 10 horas Tiene una proyección exquisita de aproximadamente unas 4 horas Tiene una estela de 6 Y una burbuja personal como de 6 horas también Esta es una fragancia Que se puede usar Para cuando estás realmente bastante ocupado Que vas a tener un día pesado en la oficina O en tu día Cualquier sea la labor que estás vos haciendo Te va a dar esa energía Te va a invigorar Realmente es bastante efervescente Y te llena de energía Es una fragancia increíblemente preciosa Muy varonil Es una fragancia que también Tira un poquito a lo jabonoso Pero es más aromática que jabonosa Con una combinación Del ciprés y el cedro Que la hacen realmente Una fiesta de maderas Que están cantando Por decirlo así Esto es como andar En un bosque Lleno de cipreses En primavera Que sientes esa brisa De tal vez un nacimiento De agua fresca Que caiga a tu alrededor Y vas caminando Por el bosque Lleno de cipreses Es la verdad Excepcional Y por lo que vos Puedes conseguir esta fragancia En 23 dólares Es un crimen Es un crimen la verdad Esta fragancia Yo la recomiendo Para cualquier caballero Realmente debe de estar En el arsenal de accesorios Especialmente si estás empezando En el mundo de las fragancias Y no quieres gastar mucho O simple y sencillamente No tienes tanto presupuesto Para fragancias No hay necesidad De gastar 200, 300 dólares En la casa de cremo Como pueden ver En la serie Que estoy ahorita Desarrollando aquí mi canal La verdad Ahorita llevo ya 5 de estas fragancias Que he comprado Esta es la tercera reseña Que hago en este canal Me atrevo a decir Que con la casa de cremo Puedes realmente tener Una colección top Por 120 dólares Y no necesitas comprar Ninguna otra fragancia más Porque ahí vas a tener Realmente para toda ocasión Porque recordemos Que las fragancias Son accesorios Lo cual quiere decir Que aunque bien Puedes usar una fragancia Universal Del día a día De cabecera Para toda situación Es siempre bueno Tener ciertas fragancias Que te van a rendir Un poquito más específico Dependiendo al evento O a la situación social A la que vayas a ir O te vas a desenvolver En ¿Verdad? Entonces Espero les haya gustado Esta pequeña reseña De Blue Cider En Cypress De cremo Una excelente fragancia Para caballero No olviden Suscríbanse al canal Nos vemos en el próximo episodio Se despide ustedes David Quiroa